Buenas tardes, estamos conectados aquí con toda Venezuela desde Onda la Superestación para hablar hoy de un tema interesante para muchos, muchos sobre todo que están emprendiendo y es el tema del poder de las franquicias y para eso hemos invitado a alguien que es experto en el tema que les va a dar una información súper valiosa, él es otocadena, empresario, franquiciador, distribuidor de Mattel y licenciatario de muchísimas marcas globales que ya nos va a contar, marcas importantes como es Disney y Warner y tienen, como les comenté, muchísimas experiencias porque son más de 20 años creando formatos de retail y franquicias. Bienvenido Otto, te saluda Graciela Beltrán Carías y bueno, yo Isa Bermúdez. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes dos de nuevo. Bueno, con Isa por primera vez, contigo, ya estaba anteriormente. Tú y yo hemos hablado pero en otros contextos, este treno mío en la radio es nuevo. Quiero esa manito, que Otto tiene una manito de Mickey Bella, la hipónica mano de Mickey. Sí, un pin, pin en su solapa. El poder de esto, el poder de esta franquicia, como bien te decía Isa, Otto, es como un poder mágico, como aquella fantasía, como la película, la magia, el poder de eso. De esos modelos probados, de alguna manera que la gente dice, bueno, esto funciona, vamos a replicarlo, tengo como que el éxito más garantizado, ¿es así? Correcto, digamos que hay un, la palabra garantía de éxito nunca se debe usar en los negocios. No, no, y lo quiero aclarar porque muchas veces algunos franquiciadores de manera muy inusual, o mejor dicho, de manera usual, utilizan ese término que no está bien. Porque al final lo que te da la franquicia es que hay un camino recorrido, ¿ok? Pero cada quien recorre el camino. Por ejemplo, yo soy montañista, a mí me encanta subir la montaña, y mientras más extrema, mejor, sin cuerdas, sin nada de esas cosas. Más adrenalina. Sí. Pero yo cuando me voy con ellos, siempre me voy con alguien que ya es experto en la zona, que me va diciendo, pisa aquí, pisa allá, agárrate de aquella roca. O sea, no es que tampoco es extremo y son... No queremos experiencias como la del chino. Sí, exactamente. En el ávila, sí. Pero al final, quien pisa soy yo, quien se agarra de la roca soy yo. El guía que ya ha pasado muchísimas veces por ese mismo lugar, y te puedo decir que a veces ni siquiera se agarra de la roca porque los he visto, yo voy casi que enterrada a las uñas. Entonces, utilizando esa analogía, la franquicia es lo mismo. La franquicia es, tú vas a transitar un lugar extremo, porque el emprendimiento, sea el que sea, es extremo. Es decir, la franquicia no es para todos. Ni por el lado del franquiciador, es decir, el que es dueño de la marca, es el que es dueño del modelo de negocio, ni por el lado del franquiciado o franquiciatario. Y esto es un poquito como las palabras, arrendador, franquiciatario. Arrendador, el franquiciador, es el dueño, y el franquiciatario o arrendatario es el que tiene el derecho de uso, que es como un alquiler. Entonces, bueno, al final aquí lo importante de todo esto es que este es un camino extremo, el del emprendimiento, y esto es a nivel mundial. Cualquier emprendimiento es duro y difícil. La franquicia sí tiene cierto porcentaje de probabilidades de éxito mucho mayor. Y te pongo un ejemplo. El Global Entrepreneurship Monitor, que en América Latina está demostrado que el 92% de los nuevos negocios fracasan. ¿Cuánto otra vez repite esa cifra? 92% en América Latina. Es que es bastante. El 92% de los nuevos negocios fracasan. Y en Venezuela, solo el 2.5% llega a cumplir tres años y medio. Solo el 2.5%. Esto es llevado por el IESA y LOCAP acá. Un estudio maravilloso que hicieron el año pasado. Es excelente estudio. Excelente. El último lo habían hecho en el 2011, lo volvieron a repetir, a hacer en el 2022, en ese trabajo conjunto. Pero eso nos demuestra el alto riesgo que tiene el emprendimiento. ¿Qué tiene la franquicia? La franquicia tiene una reducción de ese riesgo. Algunos dicen que 70%, otros dicen en el otro extremo 50%. Pero, bueno, de 50% a 70% es mucho más que más de un 90%. Entonces, eso es lo que tiene la franquicia. Ahora, ¿cuáles son, si tú me preguntas a mí, ¿cuáles son las mejores franquicias? Bueno, va a depender un poco del entorno y va a depender también de la capacidad financiera y operativa del emprendedor, empresario o inversionista. Pero, generalmente, ahorita cuando alguien busca una franquicia, lo que busca es tener una marca muy reconocida. Es decir, que el reconocimiento. Que sea más fácil la venta. Sí, claro. Porque, al final, cualquiera puede hacer una hamburguesa. Cualquiera puede hacer unos tacos. Pero, el que sea el más reconocido y, obviamente, el reconocimiento de marca lo que te da es una garantía de calidad, una garantía de que el producto va a ser bueno. Menos inversión en marketing. Claro. Pero, también, es que empiezas a generar flujo de caja del día uno. Claro. A diferencia de que cuando es una franquicia poco conocida, entonces, tienes que darla a conocer. Que construir marca. Que construir marca. Y los que estamos en el mundo del branding saben que la construcción de marca es otra de las cosas más difíciles del mundo y tampoco hay garantía de éxito. Tampoco cuando tienes un producto que sea un tiro al piso, es garantía de éxito. Porque, mira las hamburguesas, por ejemplo. ¿Cómo se puso tan complicado el negocio de las hamburguesas aquí? Y algunos salieron del mercado. Sí. Y eso es otro punto importante. Porque existe, en este momento, algo que no estábamos acostumbrados en Venezuela, que es competencia. Correcto. Es decir, hay muchísimos competidores en el mercado en unos mismos sectores, en unos mismos rubros. Y eso es lo que te obliga, obviamente, es que tienes que estar constantemente innovando, cambiando. Pero no tienes nada exactamente que tú puedes decir, esto está patentado por mí. Porque cualquiera puede hacer una hamburguesa. No puedes ir a patentar una hamburguesa. No puedes ir a decir, esto es un invento mío y no lo pueden hacer otros. Entonces, hay como que mucha libertad en ese sentido. Y, bueno, ahí es donde el mejor, bien sea por marca, bien sea por proceso, calidad, precios, qué sé yo, es el que va a ir ganando en esto. También, fíjate, no es un negocio, tú dices, tú vas agarradito de la montaña con tus arneses, en el caso de que estés escalando, o cuando estás en la montaña arriba, con tu stick, y tú vas siempre con alguien. Sí. Es un negocio solitario, pero requiere de un equipo. Esto es importante. Tú cruzas la montaña, pero tienes un equipo. Atrás hay un equipo. Es decir, no estás tú solo, y eso es lo interesante. Y hay otra cosa también importante, que cuando ocurren los problemas en el mundo de la franquicia, estás con alguien más, con quien compartir esos problemas, y cómo encontrar la solución. No es lo mismo cuando tú estás en solitario, que no sabes qué hacer, no tienes a quién preguntarle, e incluso, si tuvieses a alguien a quien preguntarle, esa persona no está en tu industria, o no está en tu sector específicamente, o no está viviendo exactamente los mismos problemas. Te puede guiar si es un experto en algún área, pero alguien experto en ese mismo modelo de negocio, no, y eso es lo que hace la diferencia. Y hay que entender que los negocios son cada uno espécimenes raros y diferentes. Es decir, no es lo mismo un caballo que un perro que un insecto. Así mismo en los negocios, no es lo mismo un emprendimiento de comida que uno de ropa, que uno de calzado, que uno de juguetes. Cada uno tiene sus particularidades, a pesar de que todos son organismos vivos o todos son negocios. Para las personas que nos están escuchando, que pueden tener interés en una franquicia, por eso mismo que tú dijiste, bueno, tenemos un poquito más de probabilidades, tenemos un acompañamiento, también hay un network, bueno, ya tienes además manuales de identidad de marca, manuales de uso, o sea, hay una cantidad de trabajo que ya está adelantado. Pero si llego yo, que me estoy escuchando ahorita en la radio, fuera cualquier persona que estuviera escuchando, ¿qué puede hacer ellos? ¿Dónde consiguen? Mira, ¿qué franquicia? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿A quién contactan? ¿Hay una organización? O sea, ¿cómo se mueven adelante para poder conseguir estas franquicias? Mira, una, bueno, generalmente tú buscas en internet y consigues información, ¿no? Pero aquí hay un gremio importante que se llama la Cámara Venezolana de Franquicias, Pro-Franquicias, ¿ok? Que, a ver, cuando yo fui vicepresidente tenía ya 15 años, y eso fue hace ya 10, tengo 25 en este momento. Este, y bueno, digamos que ese gremio agrupa buena parte de las franquicias, no todas, pero no necesariamente todas tienen que estar debajo del gremio, ¿no? Pero ahí está importante, y ahí están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, yo ahorita volví de nuevo, como le digo, que volví a casa, este, vamos a hacer un hackatón de emprendimiento. ¿Y qué significa este hackatón? Que lo vamos a hacer wave en la torre, en la Procter, donde vamos a hacer como unos dos o tres días, donde jóvenes, adultos, de todo tipo de personas que tengan interés en los modelos de franquicias, bueno, crear un modelo de franquicias, claro, es un modelo, es un concepto, pero es un poco para que puedan ver cómo es esa dinámica. Eso estimula, se estimula la industria para poder reproducir. Pero si tú me preguntas a mí, ¿cuáles son las recomendaciones que debe tener para tú elegir una franquicia? Primero tienes que conocerte a ti como emprendedor, ¿ok? Porque no todo, como dije, no todo el mundo debería estar en el mundo de franquicias. Entonces, yo como emprendedor estoy dispuesto a captar órdenes. Ah, mira que al emprendedor le gusta ser un alma libre y no le gusta que, entonces, ¿qué pasa? En el mundo de la franquicia hay muchos procesos, hay muchos manuales, hay muchas cosas que hay que hacer según by the book. Y rendir cuentas. Y rendir cuentas y todo esto, ¿ok? Lo segundo, ¿la marca es reconocida? Es importante preguntarse eso y ya lo había dicho, ¿no? Porque por lo menos en el caso de nosotros, nosotros estamos en este momento desarrollando una franquicia nueva. Y claro, nuestra, la marca de la franquicia es nueva, pero las marcas que están atrás, Disney, Marvel, Mattel, son marcas súper reconocidas y que cualquiera las puede encontrar. Segundo, ¿financiamiento existe? Eso también tienen que revisarlo, porque al final si tú vas a crecer en tu negocio, es importante. Y lo digo también porque, por ejemplo, nosotros estamos, la franquicia que estamos haciendo nosotros, tenemos financiamiento bancario. Y cuando lo estábamos hablando en la cámara, franquicia me decían, son los únicos, ¿cómo lo lograron? Te voy a felicitar. No, pero no me felicitas a mí, felicita a mi socio Federico, que es el que tiene las alianzas en este momento para poder lograr que un banco financie eso. Bueno, por lo mismo que tú tienes un proyecto con la credibilidad de unas marcas por detrás. Y es un equipo. Y lo otro, los canales de distribución. Porque, ¿qué pasa? La franquicia, en algunas ocasiones, puede competir en canales de distribución. ¿Qué significa esto? Si yo estoy distribuyendo juguetes Mattel, por dar un ejemplo, ¿dónde estoy poniendo además de la franquicia? Yo no voy a competir con la franquicia. Entonces, tengo que ser muy exclusivo dónde voy a colocar y a quién le voy a otorgar una franquicia. Por ejemplo, en el caso de nosotros, seleccionamos muy bien al franquiciado. No es porque tenga el dinero. No, no, porque es que esto es una relación a largo plazo y esto, un matrimonio se disuelve más rápido que una relación de negocio. Entonces, para nosotros es importante también identificar que ese franquiciado tenga esa capacidad operativa, esa capacidad financiera, que le guste el negocio, porque va a ser el embajador de nuestra marca, es con quien vamos a estar interactuando todos los días. Entonces, ¿qué yo le digo a la gente? Planteate un escenario de 10 a 20 años, si de verdad tú te ves de 10 a 20 años en ese negocio. Una vez un amigo me preguntó a mí, este, mira, quiero montar una franquicia de hamburguesas. Y él venía del sector bancario y siempre estaba en traje y corbata. Yo le preguntaba, si se te va alguien que esté friendo papa, ¿tú estás dispuesto a freír papas allá? Me dijo, no. Ok. Ok. Entonces, no te metas en este negocio, porque aquí te vas a tener que meter hasta el fondo y tiene que gustarte para poder aguantar los altibajos que hay en todo negocio. Ahora, Otto, ya tenemos que finalizar, pero fíjate, hay franquicias más exitosas que otras. ¿Qué recomiendas tú? Más exitosas que otras. Sí, hay franquicias que tienen más, bueno, que tienen más posibilidades de entrar en el mercado. Sí, claro. Ajá. No tienes que decir nombres. Hamburguesa, pollo. Te puedo decir. Ahorita que hay guerra de pollo. Ok, digamos, por ejemplo, la franquicia más famosa de hamburguesas del mundo, que todo el mundo la conoce, cuando tú dices, ellos tienen una tasa de fracaso de 3%. Tú dices la letra amarilla. Esa es la más exitosa de todas, la M amarilla. Bueno, y tuvieron que bajar precios. Ok. Aquí en este país tuvieron que bajar precios. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí cada persona debe hacer su due diligence, tiene que revisar, no solamente que uno diga que el negocio sea o no sea exitoso, sino que uno lo sienta como un estilo de vida, porque al final del negocio tú vas a estar ahí metido, como el ejemplo que te decía. Si a ti te gustan los juguetes, ok, métete en los juguetes. Si te gustan las marcas de entretenimiento, métete ahí. Pero si no te gustan, no te metas, porque cuando alguien te vaya a entrevistar, alguien vaya a hablar contigo y no sienta esa pasión por el producto, por el servicio que estás desarrollando, no te vas a comprar y después le vas a culpar a la franquicia. No, fue culpa de la franquicia. Es decir, cada quien tiene que sentir esa pasión, esas ganas de estar en ese negocio que está. Y obviamente también es importante ver quién es el franquiciador, quién es el que está atrás de la marca, si vas a tener ese apoyo, si vas, si es un empresario reconocido, si vas a poder hacer todas esas cosas que tú quieres. Eso también es importante. Y el entorno también es importante entenderlo. Es decir, hay cosas que se nos escapan del entorno que tenemos que ir reconociendo. Yo creo que todo eso es como hacer un nuevo negocio, todo. Hacer como un plan de negocio, pero entender qué es eso. Por lo menos en este momento creo que el entorno va a ser muy favorable para todo. venimos hasta los, cual todos los economistas dicen que va a haber crecimiento en el 2024. ¿Ok? Y venimos un año electoral. Eso significa que también va a haber mucho dinero en la calle. Creo que es un buen momento para invertir solamente que, bueno, hay que saber elegir en qué se va a invertir y en qué negocio se van a meter. O tus coordenadas para los que nos están escuchando, que te quieran contactar, si tienes algo que dejar, por favor. Ah, bueno, el Instagram de la empresa es Grupo Mantra, que es fácil por aquí. El mío es el que yo más uso, pero bueno, voy a tratar de letrarlo. O de Orinoco, WT de Tamanaco, N de Nicaragua, A de América, Y, B de Venezuela, E de Ecuador, R de Río. Así es que siempre lo identificaba cada vez cuando asistía a las agencias de viajes. ¿Se dice? ¿Se dice? Otnaive. Ok. Otnaive. Pero bueno, Grupo Mantra, señores, para los que están manejando y no tuvieron chance de anotar, en Grupo Mantra lo consiguen y los conecta. Bueno, conversábamos con Otto Cadena, empresario y franquiciador, distribuidor, de marcas como Mattel, el insensitario de marcas como Disney y Warner, y bueno, con muchísimos años de experiencia en todos estos temas de franquicia, así que bueno, está ahí a la orden en arroba Grupo Mantra. Gracias, Otto, nos debes lo que estás haciendo. Gracias. Y yo quiero una franela que lo voy a comprometer de Star Wars así espectacular, tú no sabes las cosas tan bellas que traje. Bueno, y hacemos policiales a la gusta. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Porto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida, 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos. Así somos. MBA. MBA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!